Previo ensayo, sin nada, así que... Me agarraron dos progresistas. Pero sí canta bonito, ¿eh? Ah, sí canta bonito, sí, claro. Yo no lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. Vamos a ver, esa es demasiada fuerza, ¿eh? No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. No lo canto tan bonito y ella no va a abrir la canción. Gracias.